Bueno, vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que dice esto en este término? Cuando está en una potencia puedo decir que A más B a la 3 es A a la 3 más 3 veces A a la 2 por B más 3 veces A por B a la 2 más B a la 3. Es una fórmula. A menos B a la 3 puede ser la fórmula A a la 3 menos 3 veces A a la 2 por B más 3 veces A por B a la 2 menos B a la 3. Estas son las potencias al cubo en fórmulas notables. Puedo hacer eso multiplicando 3 veces que queda lo mismo. O sea, 2K menos 1 por 2K menos 1 por 2K menos 1. Ustedes escogen la manera. Nunca impidan a sus estudiantes hacer algo de una sola forma. Nunca. Lo que hay que buscar es que el desarrollo de esa manera que ellos apliquen sea viable, ¿verdad? Pero ustedes no pueden exigir, aunque estén viendo, fórmulas notables. No pueden. El sistema me permite desarrollar el proceso mediante, es decir, la solución de un problema se hace mediante cualquier método que se pueda implementar que sea viable y que sea conocido y que sea demostrable. Nadie. Nadie se puede exigir a otra persona hacer de las formas. Nada. Ningún, ni el ministerio, nada. No hay ningún planeamiento en el área de evaluación. Lo malo es que a veces son muy cerrados en el sentido que tienen que desarrollarlos de una sola forma. Yo lo voy a hacer de las dos maneras para ver si es cierto. Sería 2K a la 3 menos 3 veces por 2K a la 2 por 1 más 3 veces por 2K por 1 a la 2. Es 1, no menos 1. Ahí son los errores de los estudiantes. Menos 1 a la 3. Porque este es A y este es B. Esa es la diferencia de los dos. Entonces sería sumatoria de K es igual a 1 de 10. Sería 8K a la 3 menos 4 por 3 es 12 menos 12K a la 2 más 3 por 2 son 6K menos 1. Profesor, si quiero hacerlo de la otra forma. No hay manera, no hay problema. ¿Cómo quedaría de otra forma? Sumatoria de K es igual a 1 de 10. Entonces, multiplico estos dos. Entonces, sumatoria de K es un poquito más largo, pero es viable. 2K menos 1 por 4K a la 2 menos 2K menos 2K más 1. Multipliqué. Sumatoria de K es igual a 1 de 10. Me quedaría 2K menos 1. Hago esta distribución. 4K a la 2 menos 4K más 1. Distribuyo. Sumatoria de K es igual a 1 de 10. Entonces, me quedaría 2 por 4 es 8K a la 3. Menos 2 por 4 es 8K a la 2. Más 2K. Voy con este. 1 por esto sería menos 4K a la 2 más 4K menos 1. Entonces, esto sería sumatoria de K es igual a 1 de 10. Me quedaría 8K a la 3. 8K menos 4K sería menos 12K a la 2. 2K más 4K es 6K menos 1. Automáticamente da lo mismo. Por lo tanto, no exija a sus estudiantes a desarrollar algo. Profe, ¿es que contenido es forma notable? No, él lo está desarrollando. No hay nada que lo impida. Ahora, ¿qué hago ahí? Ya ya desarrollo. 8K a la 3 sería 8 por K a la 3. La fórmula de K a la 3 sería N a la 4 más 2N a la 3 más N a la 2 sobre 4. Menos 12 por K a la 2. ¿Quién era K a la 2? 2N a la 3 más 3N a la 2 más N entre 6. Este me queda bonito porque yo creo que va a quedar totalmente entera. Más 6 por K. K sería N a la 2 más N entre 2 menos 1N. Porque recuerden que cuando es un número se mantiene solo la N. Vean que bonito. Este y S se simplifican. Me quedarían 2 por N a la 4 más 2N a la 3 más N a la 2. Este con S se simplifica. Me quedaría menos 2 por 2N a la 3 más 3N a la 2 más N. Más, este entre 3 simplifica, 3 por N a la 2 más N menos N. Distribuimos. 2N a la 4 más 4N a la 3 más 2N a la 2 menos 4N a la 3 menos 6N a la 2 menos 2N. Estoy distribuyendo, multiplicando. Más 3N a la 2 más 3N menos N. Esto va de 0 a 10 porque era de 10, se olvidó. 0, 10. Y este queda igual, 2N a la 4. Vamos con los N3. Hay un 4N3. Menos 4 es 0. Y hay 0. Este y este se va. Me quedaría 2N2 menos 6N2 sería menos 4N2 más 3N2. Sería más 1N2. Menos 2N más 3N. N menos N es 0. Y ya que bonito quedó. 2 por 10 a la 4 más 10 a la 2. 10 a la 4 es 10,000. Por 2, 20,000. Voy a hacerlo sin calco. 10 a la 2 es 100. Serían 20,100. Eso les dio. Es igual a la sumatoria de K es igual a 1 de 10. Y aquí era alguien que me decía a 2K menos 1 a la 3. Profesor, ¿cómo realizó eso en la calculadora? Pongo chip sumatoria para que se desarrolle. Pongo paréntesis 2AlfaX menos 1 en la calculadora y lo elevamos a la 3. Abajo sería un 1 y arriba sería un 10. Me tiene que dar eso. Puse un 4 allá afuera. No sé por qué está ese 4 allá afuera. Y algo hice mal. Por eso lo hice mal. Si es menos 1. Porque aquí lo resté. Muchas gracias. Qué bueno. Vieron. Eso es por hacerlo a mano. Es que no había el menos. Por eso. Vean el cálculo ahora. Me lo dio al revés. Me dio mal. Porque ahora sí. Restando los 2. Que he dicho que lo revisamos. Daría 19,900. Pero vean que la calculadora me lo dio. Entonces con esa es una herramienta para calcular. ¿Qué falla ahí? Un bendito signo. Y teniéndolo desde aquí. Fue a la hora de sustituir. Vieron. A la hora de sustituir fue lo que cambié. Y aquí en vez de un más va un qué? Menos. Cuidado. La ventaja mía es que yo reviso. Y la calculadora me agiliza ese proceso. Pero ustedes tienen. Pero ustedes tienen.